Me voy a apostar, si con esta carta lo mejor es irse al mazo, ya no quiero perder más Vení a arriesgar, me dijo una mujer bonita de tacos altos Y hasta el día de hoy, que no la puedo olvidar No se puede estar en paz con los enemigos Es como querer con paz a mirarse el ombligo Me dije la vez que vi a mi vieja llorar No me señalan por no pensar en positivo Si supiera usted, hermano, lo que yo he vivido El que no sepa, no critique, tenga el valor de preguntar El que no sepa, no critique, tenga el valor de preguntar El que no sepa, no critique, tenga el valor de preguntar Llevo mi niñez, en alguna parte justificando mi madurez Gracias a la cual, mil sonrisas te ganó Como olvidar, no sabrá, solo recuerdo las cameras del papá Tranquilo, cuatrocientos, que mi vida logró cambiar Y perdón, si ahora no soy lo que esperas Los locores, fidelidad, indeclaradas Porque sé que hasta el papá, una que otra me dejó No me juzgo, pero siempre me percibo El pasado es confiniente, un falso a mí La locura, un movimiento en este presente incierto Que me besa con un futuro sin sentimientos El que no sepa, no critique, tenga el valor de preguntar El que no sepa, no critique, tenga el valor de preguntar El que no sepa, no critique, tenga el valor de preguntar El que no sepa, no critique, tenga el valor de preguntar Antes que lastimar, antes que lastimar, antes que lastimar, antes que lastimar. Que no sepan lo que digan, tenga el valor de preguntar, que no sepan lo que digan, tenga el valor de preguntar. Que no sepan lo que digan, tenga el valor de preguntar, que no sepan lo que digan, tenga el valor de preguntar. Yo estoy dispuesto a no rendirme, prefiero luchar extrañada. Antes que el miedo me dé pruebas y convenza de no poder seguir. Tengo una sonrisa grande que es mi asfú y de todo me protege. No hay angustia ni dolor que hoy me dejen con las ganas de reír. Empecemos a ver que no existen barreras, ni palabras que puedan ofender. Que somos dos de la misma madera, somos el viento, la marea, el sol que nos vio nacer. Si existe un dios con un solo corazón, que me hace diferente en el espejo. Si yo soy igual de amor, si por si no, todavía no te rendiste. Yo te digo que acá es prohibido rendirse. La ignoración es el arma que incentiva a matadar ceilidad. Por eso voy a ir rellando Y cantar por más que el día esté en un lado Si estando o no estando bien parado Se puede soñar igual Y no deseemos saber Que existen barreras Y palabras que pueda ofender Que somos dos De la misma manera Somos el viento, la marea Y solteros vio nacer Si existe un Dios Con un solo corazón Que me hace diferente Me despejó Si yo soy yo, hay diabó Si por si no Todavía no te viste Yo te digo que acá Está prohibido rendirse Si existe un Dios Con un solo corazón Que me hace diferente En el espejo Si yo soy igual que vos Por si no Todavía no entendís Yo te digo que acá Sí, acá Está prohibido rendirse Está prohibido rendirse Está prohibido rendirse Aquí está En vivo